Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador Con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios En este martes 26 de diciembre Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando Para poder analizar estas temáticas tan importantes que acontecen a nivel nacional Y es que es necesario hacer un resumen sobre cómo estuvo el Estado de Derecho en este 2023 Es decir, se fortaleció, se mantuvo, disminuyó De la misma manera que hay que analizar el Estado Democrático Y cómo esto ha permitido o ha detenido en algún sentido Que se desarrollen los preparativos para las elecciones del año 2024 Y sin más lo estaremos analizando con nuestro invitado Estamos hablando del juez y docente universitario Antonio Durán ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación Un saludo a su teleaudiencia Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Vamos a entrar en materia con ese primer punto entonces Sobre el Estado de Derecho Que muchísimo se ha hablado sobre si... Es que mire, el Estado de Derecho Antes no funcionaba, pero ahora sí funciona Es una perspectiva Por el otro lado se dice Es que el Estado de Derecho se ha debilitado Y casi ha desaparecido Está en una condición vulnerable Pero de esas dos líneas ¿Con qué criterio nos quedamos? Por favor, Estado de Derecho Bueno, aquí hay que entender que hay una relación entre Derecho y política Y la política la identificamos como poder Como ejercicio del poder Entonces hay una relación Si se me permite, de amor-odio Entre el derecho y el poder Entre el derecho y la política ¿Por qué de amor-odio? Porque hoy por hoy En los Estados actuales En los Estados constitucionales Ningún poder se legitima por el ejercicio de la fuerza Sino que requiere del derecho para legitimarse Todos apelan a la Constitución A los derechos humanos A la libertad de expresión A la libertad de contratación Al derecho de propiedad Totalmente Es decir, el poder Todo el poder Se justifica Se legitima Con el derecho Pero el derecho También tiene su rol El derecho No es un servil Ni un esclavo del poder El derecho Le establece al poder Mire Su poder consiste en esto Es decir, cuál es el contenido del poder Hasta dónde le llega el poder Los alcances Los límites Y el control Y es ahí donde se produce la tensión Entre poder y derecho Entonces, en esa tensión Cuando el derecho Limita y controla al poder Es ahí donde se producen esas fricciones Y al poder no le gusta Verse limitado Por eso se producen esas tensiones Y por eso le llamaba yo a esto Una relación de amor-odio Elías Díaz, un profesor español De un yus naturalista Un filósofo Señala que el estado de derecho Es el poder sometido al derecho Es decir, que el poder El ejercicio del poder Debe estar limitado por reglas Controlado por reglas Debe estar regulado Pero al poder no le gusta sentirse sometido Y es aquí donde viene la importancia De la clase política De la formación de la clase política De la formación de la ciudadanía Porque si la gente no entiende eso No entiende de límites No entiende de controles Entonces ahí es donde Decide violentar el derecho Y le gusta el ejercicio del poder ilimitado Y es que el poder también tiene Y eso es peligroso, ¿no? Sí, es peligroso El poder tiene dos características Uno que es Como le dijera Es seductor El ejercicio del poder es seductor Porque qué más Que usted decida lo que usted quiere Y que se haga lo que usted desea Y que todo el mundo se ponga A sus órdenes, ¿verdad? Y que todo lo que usted diga Se le concede Tiene un carácter seductor Pero además Es adictivo Genera adicción El poder es seductor Y es adictivo Es adictivo Es adictivo Entonces El que ya saboreó las miras del poder No las quiere soltar Y eso no solamente Aquí en El Salvador Esto es en todos lados Y lo podemos ver En los conflictos que se producen En los estados de derechos constitucionales Y donde al judicial Le corresponden Esos límites Bueno, en realidad No solo al judicial El legislativo Que debe ser independiente En el diseño del estado de derechos ¿Verdad? Lo pensaron los franceses Hace mucho tiempo Los franceses revolucionarios Pensaron la división de poderes Entre tres órganos distintos ¿Verdad? El ejecutivo que administra Y lleva a cabo la política El legislativo que decide las leyes Y el judicial El que resuelve los conflictos Entre ciudadanos Y ciudadanos O ciudadanos con el estado O entre órganos del estado Le corresponde al judicial Entonces Esa es la separación de poderes Y A los estadounidenses A la revolución estadounidense Se le debe también No solamente La idea de la separación de poderes Sino La independencia Judicial Porque para que haya Un control Y que este sistema De frenos y contrapesos Funcione Debe haber un judicial independiente Del legislativo Y del ejecutivo Pero además De la independencia Los estadounidenses Agregaron un dato más Que es La revisión judicial De la ley Es decir La judicial review Que se le llama Es decir El poder que tiene El judicial De inaplicar Una ley aprobada Por el congreso Y sancionado Por el ejecutivo El judicial Tiene ese poder De revisión Entonces ¿Qué implica? Que los tres son gobiernos Los tres son gobiernos Aquí se suele identificar El gobierno Con el ejecutivo Pero no Los tres son gobiernos Tanto gobierna El ejecutivo Como el legislativo Cuando hace leyes Y el judicial Cuando resuelve Sus conflictos El poder se distribuye Entre los tres Y el judicial Además de ser Un contrapoder Es un contrapoder Contramayoritario Porque Las mayorías Las aprueban El congreso Aprueba por mayoría Las leyes Y el ejecutivo Que ha sido aprobado Por mayorías También Representa A mayorías Y el judicial Un juez Cuando ve Un caso Y ve que una ley Es inconstitucional Le corresponde A aplicarlo La sala De lo constitucional Cuando ve que Una ley O un acto De autoridad Es inconstitucional Lo inaplica O lo anula Entonces Sí Digamos En principio Entonces Ese poder Que tiene el judicial Es un poder Contramayoritario Además Es un contrapoder Es un poder Que es un contrapoder Y es un contrapoder Contramayoritario Así que Digamos El patito feo De esto O la 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 que se lleva Digamos La que paga Los platos Rotos Es el judicial Porque el judicial Le corresponde Ejercer el fiel De la balanza Y en muchas ocasiones Sus decisiones son Impopulares No le gusta Pero aquí es la importancia Del judicial Porque el judicial Se legitima No por mayorías No porque las mayorías Hayan votado Por un juez Así no se legitima La función judicial Ni porque sus decisiones Sean populares No, el judicial Se legitima En dos cosas En la verdad Y en el derecho Al judicial Le corresponde Decidir Si algo es verdad O no A partir de las evidencias A partir de las pruebas La objetividad Y Le corresponde Decidir Que es el derecho Aplicable a cada caso Entonces Esas dos funciones Decidir la verdad Y decidir el derecho Que es lo que le corresponde Al judicial En muchas ocasiones Choca Con los intereses Especialmente Del ejecutivo ¿Verdad? Porque el ejecutivo Funciona Este No en tanto El beneficio De los ciudadanos Sino de su propio beneficio De su propaganda De su publicidad Ese es Cuando se pervierte El ejercicio del poder De parte del ejecutivo Entonces se instrumentaliza A través de la propaganda De la publicidad Para adormecer a la gente Para adormecer a la gente Y el judicial Por el contrario No tiene órganos De propaganda A los jueces Que eso nos dice Las sentencias Se explican solas Usted no vaya a los medios A explicar su decisión El juez debe estar Tomar su decisión Y nada más Notificar la sentencia Y que la sentencia Se entienda solita Pero entre la decisión Que da el juez Y el pueblo Hay un vacío Sí, claro ¿Verdad? Hay un vacío Que ¿Quién lo llena? Los medios de comunicación Y las redes sociales El aparato de propaganda Del gobierno Quien interpreta Y de esa manera Transmite Esa decisión Entonces Ahí hay una gran debilidad En el judicial Pero no solamente En el caso salvadoreño En todo el judicial Del mundo ¿Verdad? Ese es Ese 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 defecto Que tiene el judicial De no poder Explicar Las decisiones Que da Y es ahí Donde se produce Esa perversión En el traslado De la información Y la malinterpretación De los hechos Y del derecho Entonces Muchas decisiones Que pueden ser impopulares Pero que garantizan Los derechos de la gente Desde luego Ahora bien Ya para Vamos a cerrar este bloque Pero La idea Porque me parece Una gran cátedra Respecto a poder Y lo que es Estado de derecho Mucha gente dice No, pero es que Saben lo que hace El órgano judicial Lo que hace es que No deja gobernar Al presidente No deja gobernar A la asamblea Y además No entendemos Por qué ellos tienen Que estar en el órgano judicial Se dice ahí Se dice por ahí Si nosotros No los hemos elegido Ese análisis Hay que hacerlo Tras la pausa comercial Regresamos Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En este programa De análisis sobre El estado de derecho En el año 2023 Y es que Con el juez y docente Universitario Antonio Durán Ya se está comentando Sobre Cómo funciona El balance de poderes Y que Suele pasar En los estados de derecho Que al órgano judicial Le suelen caer Los platos rotos ¿Por qué? Porque a veces Tienen que tomar Decisiones impopulares Que a veces Se pueden malinterpretar Y dicen No, es que Tal vez El órgano judicial No quiere dejar Gobernar al ejecutivo O a la asamblea legislativa Vamos a traer un caso Cuando gobernaba En aquel entonces El expresidente Mauricio Funes Se recuerda usted Que estaba el caso Bueno, para muchos De los cuatro fantásticos De la sala De lo constitucional Y para los opositores Eran los cuatro jinetes Del apocalipsis Decían Decían por allá De esta sala Pero ellos manifestaban A ver Nosotros no estamos En contra del presidente Lo que nosotros hacemos Es el deber de proteger La constitución De aquellas propuestas Que vayan en contra De la misma Pero en la misma vez Como había una gran Bipolarización Entonces Lo que sucedía Es que Muchos decían Que Lo que se debería hacer Es que Por elección popular Elegir A los magistrados De la Corte Suprema De Justicia Este análisis ¿A dónde nos lleva? Por favor Antonio Bueno Voy a comentarlo Esto con un caso histórico Que ocurrió En los Estados Unidos A ver Es el caso De Dred Scott Contra El caso Dred Scott No recuerdo El nombre De quién era El asunto Era que Dred Scott Era un esclavo Del sur De los Estados Unidos Que se escapa De uno de estos estados No recuerdo De cuál Si Luisiana Se le escapa A su amo Y se va Hacia los estados Del norte A Nueva York O a Washington No recuerdo Si a dónde Y allá Como eran Abolicionistas No había esclavitud Entonces Este se fugó Y dijo Se fugó Con su familia Y dijo Aquí voy a ser libre Aquí ya huí El esclavista dice Mire Este es un mal precedente Paga detectives Y dice No A este Me lo voy a traer Lo ubican En ese estado Y lo capturan Y se lo traen Encadenado Cuando él Busca a sus abogados Y pide un habeas corpus El habeas corpus Inicialmente le favorece Después la cámara De apelaciones Resuelven en su contra El caso llega A la corte suprema De los Estados Unidos Y entonces El caso se hizo Tan mediático Era el de una persona Nada más Una persona Y su familia Una persona Para toda una nación Para toda la nación Entonces los estados Del sur Que eran esclavistas Dijeron Miren Si falla La corte suprema A favor del esclavo Entonces nos vamos A la guerra Nos separamos Nos separamos Y nos vamos A la guerra Y por el contrario En los estados Del norte Que eran abolicionistas Decían Mire Este Resuelva lo que Corresponde Resuelva lo que Corresponde Lo que a derecho Corresponde Entonces La corte se vio Metida En ese lío En ese problema De a quien favorecer Porque el esclavista Decía que Por la condición De esclavo Esa condición De esclavo Lo perseguía Incluso en los estados Libres Bueno Para no ser Larga la historia La corte Para evitar La guerra Para evitar La secesión Y la separación De los estados Del sur Que reclamaban Un estado confederado En lugar de la federación Entonces la corte Falla A favor del esclavista Y se traen Encadenado A Dred Scott Y a su familia Al estado del sur El presidente De los estados Unidos Era Abraham Lincoln Y entonces Él Es famosa la frase De él Palabras más Palabras menos Voy a parafrasearla Dijo No estamos de acuerdo Con esa decisión No podemos Hacer nada Porque Es la corte suprema La que he resuelto Pero Me comprometo A hacer Todos mis esfuerzos Por revertir Ese fallo Él no dijo Voy a quitar A los jueces Él no dijo Voy a meter preso A los jueces No dijo Voy a destituir A estos jueces Esclavistas Y a poner A unos jueces Abolicionistas Él dijo Voy a hacer Todos mis esfuerzos Por revertir Ese fallo Y cuál fue El esfuerzo De revertir Ese fallo La enmienda 13 La enmienda 13 Logró A través De todos los esfuerzos Que hizo Traer la enmienda 13 Que es la abolición De la esclavitud Obvio que La guerra No la pudo detener Ya esa tensión Entre esclavistas Y abolicionistas Era demasiado grande Era demasiado grande Entonces ¿Qué es lo que pasa? El juez Debe ser independiente Aunque las decisiones Sean impopulares Y aunque generen efectos Como los que en aquella Corte Suprema Se tomó Es decir Los jueces También Somos humanos Estamos expuestos Al error A equivocarnos Tanto en el hecho Como en el derecho Y comparo Yo comparo El rol del juez Con el rol del árbitro Del deporte El que nos gusta más Es el fútbol Con el árbitro Del fútbol Porque El árbitro Del fútbol Es como el juez Que debe ser independiente Debe ser imparcial Estar pendiente De los hechos Y decidir El caso Es decir Debe ser En eso El juez Se parece al árbitro Porque debe ser independiente E imparcial Respecto de los dos Respecto del público Si los fallos Recibe una rechifra Del respetable ¿Verdad? Y le sacan A la del día A las madres Obviamente A eso se expone El árbitro Y a eso Nos exponemos Los jueces A decisiones Que no le gustan A la gradería Y que se favorezcan A uno O a otro O le caigan mal A los dos ¿Verdad? Es parte Del rol Pero la diferencia Entre el árbitro De fútbol O el árbitro Del deporte Con el juez Es que En el deporte El árbitro Es juez Y es testigo Él va detrás De los hechos Él tiene que Ir a la par De los jugadores Corriendo Viendo la jugada Y presencia El hecho Él es testigo A él no le cuentan A él es testigo Ve los hechos Y ahí mismo Lo sanciona Y si se equivoca En la percepción Se le ha puesto Un bar Se le ha puesto Un bar Para ir a revisar Estrado Sobre esa base Que el juez Resuelve Entonces No tenemos Tampoco un bar ¿Verdad? Vamos a ir a revisar Las jugadas No Es sobre la evidencia Que se presenta Que el juez Debe dar por probado Los hechos Y además Decidir el derecho ¿Verdad? Y para esto Hay una jerarquía Normativa Arriba la constitución Después siguen Los tratados Los tratados Tanto de derecho político Como los derechos humanos Hay un debate Un debate Entre si los tratados De derechos humanos Están en el mismo plano De la constitución Otros dicen Que los derechos humanos Están por encima De la constitución Pero nuestra jurisprudencia Se ha declinado Por o decantado Porque los tratados De derechos humanos Están por debajo De la constitución Y que sirven De parámetro De interpretación De la constitución Entonces Pero independientemente De eso Hay una jerarquía Normativa Que son La constitución Y los derechos humanos Después seguirán Las leyes Los reglamentos Las ordenanzas municipales Las circulares Todo lo que implica La pirámide de Cáceres Exacto Hasta llegar a la sentencia Entonces En esa jerarquía normativa La constitución Está por encima de todo Está por encima de todo La constitución Es la fuente Del derecho Y la fuente De las fuentes Del derecho La constitución Regula todo Y toda ley Que contradiga La constitución Todo decreto Ley Orden O resolución Que contradiga La resolución Es nula Y no debe Debe ser obedecida Entonces A propósito Ya cayendo El caso nuestro La resolución Que habilita La reelección presidencial De la sala Y que tanto La alaban Y que tanto Y que ha sido El fundamento De esta inconstitucional Reelección Porque esto Es un Es un tema Espantoso ¿Verdad? Es algo Terrible Para el derecho Esto que está ocurriendo Para el derecho No para la política Para el derecho Porque mi análisis Se limita a lo jurídico Hago consideraciones políticas Pero el terreno De la política Es un terreno De la parte Del estado de derecho En este 2023 Exacto Exacto Entonces Esa decisión Que contradice La constitución ¿Cuál pesa más Y cuál es la válida? La resolución Que habilita La reelección presidencial O la constitución Que prohíbe Expresamente La reelección presidencial En esa disyuntiva ¿Cuál debe escoger El juez? Una resolución Que contradice Claramente La constitución O la constitución Que expresamente La prohíbe Obviamente Pesa más La constitución ¿Verdad? Porque es sabido Desde el federalista Desde todo esto Que toda ley Decreto Orden O resolución Que contradiga La constitución Es nula Y no debe ser Obedecida Entonces Todo esto Para aterrizar En este caso ¿Verdad? ¿Qué es lo que le corresponde A un juez independiente E imparcial Al decidir el derecho? Obviamente Aplicar En esa jerarquía normativa Primero Pero la constitución Los derechos humanos Luego La ley Luego Los decretos Las ordenanzas municipales Y esa resolución Que está abajo De la pirámide De Kelsen Que usted mencionaba Contradice Contradice La constitución Y por lo tanto Es una resolución Nula Y no debe ser Obedecida Entonces el juez Un juez debe ser Independiente Para tener Independencia Según También los Estadounidenses ¿Verdad? Se requieren Se requieren Dos cosas Primero La estabilidad En el cargo El juez Debe gozar De estabilidad En el cargo Si al juez Lo quitan O lo trasladan Con motivo De sus decisiones Entonces Ahí se está afectando Su estabilidad Y Al afectar Su estabilidad Se afecta Su independencia Y el otro Es que gane bien Económicamente Gane bien Para que tenga Una subsistencia Digna Afrontar el reto De la subsistencia Con dignidad Y se dedique Exclusivamente Al ejercicio De la judicatura Ahora El otro El otro Lío Es la responsabilidad El juez Debe ser Responsable Por sus decisiones Y por eso Es importante La identidad Física Del juez El juez Debe expresar En sus decisiones Su nombre En cada resolución Debe decir Esta decisión Es tomada Por fulano Sutano Mengano Perencejo O por fulano De tal ¿Verdad? Exponente De esta decisión Perencejo Entonces ¿Eso Que implica? La identidad Física Del juez Impide La manipulación Arbitraria De los procesos Bueno Y es así Como nos vamos A nuestra siguiente Pausa comercial No nos cambie Regresamos Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Y seguimos En este análisis Del Estado de Derecho En el año 2023 En El Salvador Sobre si Hemos avanzado en eso Nos hemos estancado Hemos retrocedido En donde nos estamos quedando Y es que no se puede dejar de lado La situación De la Primero de la resolución De la sala De lo constitucional Y también del Tribunal Supremo Electoral Sobre un tema tan polémico Como lo fue En este 2023 Como La habilitación De la reelección Por favor Antonio Muchas gracias Bueno Para hacer entonces Ya luego de esta Introducción En estos Dos espacios Precedentes Y analizar Lo que ha ocurrido En 2023 No lo podemos ver En 2023 De forma aislada ¿Verdad? Sino que hay que verlo En el bloque Con el 2022 Y con el 2021 Con el 2021 ¿Por qué? Porque se da el golpe A la sala La remoción De la sala De lo constitucional Y se remueve A la tercera parte De los jueces Y se ponen Otro montón de jueces Que no cumplen Con los requisitos Constitucionales Y legales Uno Y dos El 2022 ¿Por qué? Porque se aprueba El régimen de excepción No podemos Tampoco Ignorar O desconocer El régimen de excepción Vigente Vigente En aquel momento Este Marzo de 2022 Se justificó Justificaba Se justificaba A raíz Del actuar De las pandillas Del asesinato De estas 88 personas Algunas investigaciones Documentan Que fue Como ruptura De una tregua Entre el gobierno Entre el ejecutivo Con las pandillas Y ahí Se ha documentado En investigaciones periodísticas Pero Más allá Del tema Es que este régimen De excepción Se ha prolongado En el tiempo Ya vamos A casi Casi dos años En marzo 2022 En marzo 2024 Vamos a tener 24 meses De régimen Es decir Ya tenemos Prácticamente 20 meses De régimen De excepción Se justifica Se justifica A esas alturas El régimen Están ocurriendo Esos asesinatos Se está extorsionando A la gente Se está privando De libertad A la gente Desde las pandillas No 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 Por lo tanto No se justifica Ya A estas alturas La existencia De ese régimen Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que el régimen Hablando de seducción Del poder Y de la adicción Del poder El régimen Se está utilizando Para cualquier cosa Para amedrentar A la oposición Para perseguir Disidentes Libre pensantes Críticos Para toda voz Que no Que no cante El mismo canto De la propaganda Y la publicidad gubernamental ¿Verdad? Se le amenaza Con el régimen Yo recuerdo Que este año Se dio Bueno Se dieron dos sucesos Sumamente lamentables De parte de Fuerzas de seguridad Con respecto A unas niñas Incluso que ellas Se habían declarado Que se les había amenazado Con el régimen Si no accedían A las peticiones Creo que eso sucedió también Sí Es decir Se presta para todo El régimen Se presta para todo Hasta para la conducción Temeraria ¿Verdad? Han dado circulando ahí Que si son detenidos Manejando en estado De ebriedad Se les va a aplicar El régimen De los 15 días De detención Administrativa Es decir En manos de la policía Durante 15 días Cuando la constitución Señala que Son 13 Es un plazo largo También Tres días 72 horas Es un plazo largo A nivel de la región Tenemos el plazo De detención Administrativa Más largo A nivel de la región Centroamericana Pero Igual Más allá de esto Es un abuso Sobre los derechos De la gente Sobre los derechos De la ciudadanía Se amedrenta Se amenaza Con el régimen Y no solamente eso Sino la manipulación Arbitraria De los procesos Porque el haber golpeado A la sala Y haber Este Golpeado también Al fiscal general De la república Y haber puesto En aquel momento Otro fiscal Afín Al ejecutivo Esto Se ha prestado A las manipulaciones Arbitrales De los procesos Se ha prestado Porque Hay órdenes Detenciones Sin base legal Excesivas Excesivas Se han revocado Medidas cautelares Desde las cámaras A veces Se han puesto Medidas cautelares Porque a la gente Se le puede procesar Y la detención Provisional Es la medida Última La detención Provisional Es la medida Extrema Si no se puede Garantizar La presencia Del imputado Se le detiene Pero si se puede Garantizar Con otras medidas Cautelares Distintas De la detención Pues se otorga En las medidas Cautelares Distintas De la detención En base En los principios Pro libertati Pro homine Pero no Aquí Todo detención Todo detención Todo cárcel Y muchos colegas Jueces Lastimosamente Hay que decirlo Se han prestado A ese jueguito Del ejecutivo A esos juegos Del poder Y pierden Con ellos Su independencia El juez Debe ser Independiente Ser objetivo Sobre la base De las evidencias Si hay evidencias Pues se condena Si no Si no hay Pues se absuelve Y ahí Los tribunales superiores De igual manera Deben actuar Con independencia Tanto las cámaras Como Las Distintas salas Pero vemos Que no tenemos Una sala Constitucional Legítima Válida ¿Por qué? Porque se removió A la verdadera Y legítima Legítima sala Y se ha impuesto A una Que son usurpadores Están usurpando Las funciones Constitucionales Porque Estos señores No estaban En la lista Que señala La constitución En el artículo 186 Inciso 3 Dice que Esta lista La va a proponer El Consejo Nacional De la Judicatura La mitad Propuesta por los abogados Y la otra mitad Por el consejo Entonces De ahí se forma Una lista De 30 Y ahí se escogen Los magistrados De la corte ¿A dónde está La lista Donde aparecen Estos 5 señores? ¿A dónde está Esa lista Donde aparecen Para el periodo Para el periodo 2018-2027? ¿Qué ocurre Cuando muchos funcionarios En la actualidad Dicen Mire, pero ¿Cómo usted No va a obedecer Una resolución De la sala De lo constitucional Si se sabe Que estas son De obligatorio cumplimiento? No es que usted Si usted quiere o no Es que son De obligatorio cumplimiento Sí, pero cuando viene Proviene De una De una sala Legítima Y esta no es una sala Legítima en su origen Tiene un origen Espurio Estos señores Han sido golpistas Porque le dieron El golpe A la sala La sala La sala Lo constitucional O los tribunales Constitucionales Son la joya De la corona Del poder político Aquí antes se decía Que la joya De la corona Era de la alcaldía De San Salvador Pero cuando la sala Empezó a tener Comportamientos independientes Y es quien decida La sala Es quien decida Decide Quien es Lo constitucional Y que es lo Inconstitucional Y lo anula Entonces los políticos Vieron Cambiaron la mirada Y dijeron No, en realidad No es la alcaldía La joya De la corona Es la sala El golpe Ya venía Todo esto Ya venía Planificado Orquestado No ha sido Una asociación Casual De pasos Sino que Todo esto Obedece a un libreto De toma del poder Yo recuerdo En su momento Yo estaba recibiendo Un curso sobre El derecho Constitucional El docente Me decía en aquel momento Es que mira Muchos consideran Que si tienen El control total De la asamblea Legislativa Entonces se puede Acceder a todo Aquello que está Prohibido en la Constitución Decía que el docente Posteriormente Él mismo establecía Si tú controlas La sala De lo constitucional Entonces eres capaz De controlar La interpretación De aquello Que en la Constitución Está prohibido No voy a decir Quién era Quién era ese Inocente Pero al final Tuvo razón Sí Es que efectivamente Es así Pero Por eso Hay ciertos Grilletes En la Constitución Para evitar Que el Poder político Manipule Estas cosas Esos grilletes Son el Período Del nombramiento De sus De sus Magistrados Era un Período De nueve años Ellos terminan Su periodo En el año 2027 Es decir Les faltan Todavía Cuatro años Para que terminen Sus Sus Funciones Entonces Como no pueden Constitucionalmente Hacerlo Se aprovechan De la fuerza De las mayorías Y aquí es donde Viene Viene el debate También ya De derecho Político Entre la Democracia Plebiscitaria Realmente Lo que dicen Las mayorías Es lo que Hay que hacer La democracia Plebiscitaria Las mayorías Mandan O la democracia Sustancial O constitucional Que son las Reglas Constitucionales Entonces Aquí Desde el Punto de vista Jurídico Se decanta A través De la visión Normativa De la Constitución De la fuerza Normativa De la Constitución Es decir Las mayorías No pueden Hacer lo que Quieran A su antojo Las mayorías No pueden Decidir Si alguien Si regresamos A la esclavitud O no Si eliminamos La propiedad Privada Los límites Están en la Constitución Es así como nosotros Vamos a la siguiente Pausa comercial Nos cambie Regresamos Con criterios Y es que en cuestión Del estado Del estado De derecho Ya lo decía El juez Y docente Universitario Antonio Durán Dice A ver Las mayorías Si bien El poder Emana del Pueblo Esto No es Absoluto Dice No pueden Hacer Todo lo que Gusten Hay un límite Para eso Y el límite Es la Constitución Y aquí Nos metemos En un choque En un debate Respecto a Bueno Pero entonces Si es el pueblo El que manda Si es el pueblo El que legitima Donde queda La base De la Legalidad Por favor Quiero traer Quizá Un libro Traer a la Memoria Y compartirles Un libro De Gustavo Zagrebelsky Que es un Profesor Italiano Que se llama Democracia y Crucifixión Y compara Todo el evento De los evangelios Sobre Sobre la La pasión La pasión Y muerte De De Jesucristo A través De los distintos Órganos de poder Primero El madrugón Que pegó El Sanedrín El Sanedrín Era El Era El consejo O la asamblea Donde Participaban Todas las Las distintas sectas Saduceos Fariseos Todos estos Que Y fueron Los fariseos Los que deciden Aprender a Jesús La decisión Es Por mayoría Y es un madrugón Y a partir De ahí El El tema De Judas ¿Verdad? Que a Judas Le dicen Mira Danos información Donde está Para irlo a aprender Ya Entonces Ese madrugón ¿Verdad? Son decisiones Que se equiparan Que las equipara Con el parlamento Fix Amudio Dice que se violentó Un principio Que es el principio De luminosidad En las decisiones Del gobierno Deben tomarse Las decisiones De día De cara a la gente No esperar Los madrugones Pero esa decisión Fue un madrugón Para aprender a Jesús Cuando la gente Dormía La segunda La segunda ¿Verdad? Que Cuando Pilatos Le dice A la gente Él sabía Que puede liberar A una persona En En la Pascua Y entonces dice Mire Traigamos A quien quieren A este asesino Ladrón Que es Barrabás O a Judas Perdón O a Jesucristo Apeló A las mayorías ¿Y qué dijo Las mayorías? Las mayorías Manipuladas Por los fariseos Dijeron Bueno Que se vaya Libre Barrabás Y con este ¿Qué hacemos? Crucifícale 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 Entonces Ya lo había Mandado a golpear Ya lo había Flagelado Para que La gente Viera Y se compadeciera Pero aún así La gente pide Que se le crucifique Manipulada Por los fariseos Y entonces Viene aquí El recurrir Al populacho El recurrir A la gente Para legitimar Decisiones De autoridad Tampoco es legítimo Porque la gente Se equivoca También la gente Las mayorías Suelen equivocarse Lo que ocurrió Con Hitler Lo que ocurrió Con Jesús El populacho Pidiendo la crucifixión Del divino maestro Y ahora viene El otro De quien detenta También el poder ¿Y qué es lo que hace? Pide Un recipiente Con agua Porque sabe Que también La ley mosaica Señalaba Que cuando hubiese Un muerto En la ciudad Había que lavarse Las manos Los inocentes Entonces dijo Bueno Aquí va a haber Un muerto Y pide Esa lavada De manos Que se base En la ley mosaica Lo pidió la mayoría Lo pidió la mayoría No fue por mi cuenta Exacto Yo soy libre De la sangre De la sangre De la sangre De este hombre Y se lava Las manos Entonces Esas son las Tres actitudes De los gobernantes O manipulan Tomando decisiones A escondidas Tomando decisiones Aprovechando las mayorías O manipulan a la gente O sencillamente Se lavan las manos Para no asumir responsabilidades Entonces dice Quien representó La democracia El Sanedrín El populacho Poncio Pilatos No Ninguno de ellos Representa la democracia Porque a Pilatos Le faltó valor A Pilatos Le faltó Decisión Sabiendo que era inocente Se lava las manos Entonces dice Quien cumple con esto Al final dice Quien cumple con la democracia Es Jesucristo Porque el se somete A las leyes Y a las autoridades Que de ahí Emanan Entonces Que es lo que le queda Verdad De esta elección Bueno De esta elección Que podemos extraer Uno Que las mayorías Pueden equivocarse Que los órganos de autoridad Pueden actuar también De manera Manipulando las decisiones Arbitrarias De manera arbitraria Para perjudicar O para beneficiar A ciertos sujetos Y la falta De valor Y de independencia Y de actitud Frente a decisiones Que sean injustas Que sean injustas ¿Verdad? Así podríamos comentar El caso de Sócrates Cuando lo condena La mayoría del jurado Y él decide Cuando la cicuta Decide Beber libremente La cicuta Someterse a las autoridades De la ley Y le ofrecen Mira Ya tenemos ahí Le pago un pagado El celador Para que Para que te fugues El barco se va allá Y vamos a otro lado Entonces él dice ¿Por qué me voy a ir? Un mal No se arregla Con otro mal Un error No se compensa Con otro error Eso sería un error Yo mi vida He sido Ciudadano ateniense Mi vida He sido He predicado aquí La importancia Del estado ateniense Y si el estado ateniense Ha decidido Ha decidido Mi muerte Pues entonces Mi obligación Es cumplirla No hombre Mejor andate Y le invocan Sus hijos Su familia Sus amigos Su proyecto de vida Y él dice No Si me voy Pierdo el sentido De mi existencia Pero mira Las otras leyes Te van a recibir bien Allá donde llegues No Al contrario Las leyes De los otros países Me van a decir ¿Cómo venís a prometer Que vas a cumplir Con estas leyes De aquí Si no cumpliste Ni con las de tu propio país? Si no cumpliste Con las de tu propio país Y si saliste huyendo ¿Cómo venís aquí A jurar Que vas a cumplir Con estas leyes? Entonces las leyes También le reclamarían A Sócrates Por eso es que él decide Al final Beber la cicuta Y cumplir con esa sentencia Así que Como parte de estos ejemplos ¿Verdad? Este Lo que vemos Lo que vemos Es que hay una constitución Que establece reglas Que se inspire en principios Tenemos Ahí claramente Seis disposiciones Que hablan sobre La alternabilidad En el ejercicio De la presidencia La pérdida De los derechos De ciudadanos Para las personas Que no cumplen con eso La obligación De la asamblea legislativa De desconocer Al que asuma La presidencia Y que se prolonguen Sus funciones También El que el periodo De la presidencia Dura cinco años No pudiendo continuar Ni un día más Y Que la reforma Constitucional Puede hacerse En cualquier cosa Menos en las cláusulas Petras Que se refieren Al territorio De la república A la forma de gobierno Y A la A la Alternabilidad En el ejercicio De la presidencia Incluso además Obliga la insurrección Bueno Así nos vamos A la última pausa comercial Y regresamos aquí En Criterios A fin de cuentas ¿Cómo se ve la perspectiva Del Estado de Derecho Y de la Democracia Para los primeros meses De dos mil Veinticuatro Antonio Bueno Muchas gracias Este Vemos que Todo este panorama Es inconstitucional Este panorama Es de facto Ya no estamos hablando De derecho Ese permiso Del presidente Permiso Del presidente Para retirarse A ser candidato Todo esto Toda esta Parafernalia Jurídica Avalada por el Tribunal Supremo Electoral Todo eso Es inconstitucional Y vemos También los márgenes De popularidad Que tiene Que según La última encuesta De la UCA Ya no es del Noventa y nueve por ciento Sino O del noventa y siete Decían Sino del sesenta y uno Por ciento En todo caso Es suficiente Para que Ese sesenta y un por ciento Lo elija Basta la mitad Más uno Entonces Es muy probable Que en el escenario Resulte electo Como presidente Y Se consolide Esta dictadura Se consolide La dictadura Muy probable Que haya Más represión Más opresión El tema De la canasta Básica Se van a incrementar Los costos El incremento De las tarifas De servicios Que ya lo está sintiendo La gente Pero Que No alcanza A despertar La gente Vamos a ver En este periodo De cinco años La mayor dictadura Han sido trece años La de La de Martínez Algunos ven Un bukele Para treinta años No creo No soy No soy Tan pesimista Como para que Para que la gente No logre despertar La gente Ha aprendido Sus experiencias Valora mucho Lo que el presidente Ha hecho En tema de seguridad Pero eso Tampoco es suficiente El respeto A las reglas El respeto A los principios Constitucionales Son la base Y ahí Él juró Cumplir Bajo su palabra De honor Bajo su palabra De honor Cumplir Y hacer Cumplir La constitución De la república Y él es el primero En que ha fomentado Su ruptura Su violación Por perpetuarse En el poder Así que Tampoco quiero Dejar por encima De nosotros Esa nube gris Y ese panorama Sombrío Es porque Realmente Para el estado De derecho Es una crisis Para el estado De derecho No para el tema De la política Porque la política Es otra cosa El tema de la política Es ejercicio del poder Y ahí puede ser Exitoso o no En política Interesan los resultados Los resultados Y interesa también El tema De la manipulación De la mayoría Porque así Se legitima El poder Manipulando La percepción De la mayoría Así que El panorama Que viene Es sombrío Para el derecho Y nada más Traer las palabras De don José Roberto Sea En este paisito Me tocó Y no me corro Hay que hacerle frente A lo que venga Hemos vivido Una guerra Hemos vivido Terremotos Inundaciones Esta crisis También es inédita Después de Martínez No había ocurrido Después del presidente Maximiliano Hernández Martínez No había ocurrido Una crisis como esta Pero vamos a ver Que dice Son procesos históricos Damos Tres pasos para adelante Y veinte para atrás Y luego Lo que va a costar Es reconstruir Reconstruir El estado de derecho Va a ser otro De los retos Difíciles Para el pueblo salvadoreño Antonio Gran Se nos ha terminado el tiempo Pero no nos vamos sin antes Agradecerle Por haber traído Sus criterios Y su análisis Sobre el estado de derecho En el año 2023 Muchas gracias Por la invitación Siempre de verdad Es un honor dirigirme A su audiencia A la audiencia Y sobre todo Que quizá Me puedan ver a mí Como individuo Pero también hay un montón De jueces Que comparten Esta visión Que yo les he compartido Y desde ya Feliz año 2024 Para usted Felices fiestas Amigos y amigas Felicidades Gracias por habernos Sintonizado una vez más Recuerde que el criterio Más importante Lo tiene usted Que descanse Feliz noche Criterio Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea soluciones Criterios 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 Criterios